Y hace falta que nos pongamos al día. Sí, mi amor, pero es que el estúpido de mi marido no tiene vuelos programados. ¿Aló, amorcito? Te adoro. Ahí te tengo una sorpresita, ¿sí? Ya nos vemos más tarde. Mejor nos grabamos, ¿sí? No, no, tranquila. Yo lo pongo. Ay, mi amor. Y hace falta que nos pongamos al día. No sabes cómo he extrañado ese cuerpito rico tuyo, mamacita. Sí, mi amor, pero es que el estúpido de mi marido no tiene vuelos programados. Ay, bueno. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está el taxi! ¡Ahí está el taxi! Oiga, señor, apúrese, pues. Ya tienen la ubicación, ¿no? Mira, no hay. Mi amor, te tengo un regalito. A ver. Ay, me encanta. Tú siempre tan detallista. Me encanta, me calienta. Póntelo para mí. Ok, amor, me lo voy a poner para ti. Ya vengo, me lo voy a poner. Venga para acá, ricura. Ay, mi teléfono. Mi teléfono, está sonando. Amor. ¿Qué celular? Apúrate, te he dado mi celular. Amor, yo no tengo nada. Amor, dame mi celular, que debes ser mi esposo. Aló, amorcito. Aló, amor. Sí. Sí, sí, sí. Soy de compras con unas amigas. Ay, amor, sí. Te adoro. Ahí te tengo una sorpresita, ¿sí? Ya nos vemos más tarde. Está bien, mi amor. Yo te espero, tranquila. Qué bella mi esposa. Reunida con sus amigas y todavía pensando en mí. Cada día me convenzo más de que haberla hecho a mi esposa ha sido la mejor decisión que he tomado, señora. ¿De qué sorpresa hablas? Ay, amor. Simplemente le voy a dar la lencería que tú me compraste. Primero la vas a probar. ¿Qué? ¿Qué cosa? A ver, si quieres lucir algo para el estilo de tu marido, que te lo compre él. Ay, ya, pero no me lo creemos en el momento. Mejor nos grabamos, ¿sí? ¿Qué dices? Ok, está bien. Yo lo pongo. Ay, bueno, está bien. Y ya, yo lo chico. ¡Mira! No, no, no. Hasta que por fin llegas, ¿no? ¿Qué tal te fue en tu reunión con tus amiguitas? Cínica mentirosa. ¿Qué te pasa, espíritu? Respetame, soy tu esposa. Mira, la mentirosa. No quiero volver a verte. Quiero que te vayas de la casa. ¿Qué pensaste? ¿Que nunca me iba a enterar? No quiero volver a verte. No quiero volver a verte. Quiero que te vayas. Y quiero el divorcio. Por cierto, te quedó bien lindo el videíto ese, ¿oíste? Sí, ya se hizo viral. Pero por regalada. Amor, amor, no soy yo. Quiero que te largues. Amor, no soy yo, te lo juro. De verdad, no soy yo. No quiero volver a verte. Amor, amor, no soy yo, te lo juro. Amor, por favor, escúchame. Amor, amor, no soy yo. 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 Gracias.